Nosotros desde el área de comunicación académica la verdad que estamos realmente muy contentas por el logro de esta primera expo académica. Se han acercado muchos niños a preguntar, muchos niños de escuelas públicas que se acercaban y se quedaban todo el tiempo en el stand tratando de hacer algunos de los experimentos, algunas de las actividades propuestas por las distintas personas que vinieron a acompañarnos hoy. Sobre todo que hayan venido de las escuelas públicas a este espacio que es un público bastante heterogéneo. Estuve consultando y charlando con los chicos y nos decían yo es la primera vez que escucho hablar de la universidad, me gusta, no sabía que estaba esto y vinieron de las escuelas públicas, gente del Sócrates Anaya, de la Mariano Moreno, de la Escuela Normal y que se acercaban para nosotros realmente como universidad pública es muy importante llegar y propiciar este espacio para que se conozca como universidad pública tenemos el deber de mostrarles a la comunidad lo que estamos haciendo.